bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar cómo podemos tener el widget de motorola en cualquier dispositivo ya que es muy famoso y conocido por todos los que tienen motorola pero en algunos dispositivos no podemos tenerlo pero con esta aplicación vamos a tener un widget parecido al de motorola ya que tenemos la circunferencia nos marca el indicador de la batería nos marca el porcentaje nos marca la hora y de ahí no podemos poner este transparente y color plateado ya que el moto g4 play no lo puede tener porque no tiene android 8 bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a la play store y escribir battery clock widget vamos a descargar este que está aquí damos en instalar ya que lo que me gusta de este widget es que nos muestra que está cargando nuestro teléfono nos aparece nos aparece el porcentaje vamos a abrirlo aquí donde vamos en la magia para que parezca el de motorola design estilo y aquí le vamos a poner el silver le damos en aplicar y ahora lo que pueden observar que tiene más opciones pueden marcar la temperatura y ahora lo que pueden observar que tiene más opciones pueden marcar la temperatura y temperatura, voltaje, el estado de la batería, tipo de batería de litio, ya que está configurado vamos a dar en closet, vamos al menú principal, ahora vamos a agregar el widget ya configurado aquí está, y vieron que fácil es tener el widget de motorola recuerden que si le dan un clic va a ingresar directamente a la hora ya vieron, pueden configurar su alarma, reloj, temporizador, cronómetro y descanso y si le dejan apachurrado ya lo pueden mover y también tiene otras opciones que pueden ir descubriendo pero yo lo que les quería mostrar es que podemos tener el widget de motorola en nuestro equipo ya que si queremos ingresar directamente a la configuración simplemente vamos a presionar aquí donde dice 100% y nos va a mandar aquí para que veamos la temperatura temperatura y otras opciones que nos está mostrando por ejemplo full, temperatura, voltaje, estado de la batería y tipo de batería ya nos regresamos y si queremos ingresar a la hora directamente le vamos a dar aquí vieron bueno espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse gracias y Gracias por ver el video.